eso me interesa para mi dinero mesa 41, ¿cómo te llamas amiga? Sara, gracias, ¿dónde está la mesa 41? acá, compare, este ya, ya, no has visto el billete de 100, de 100 dólares ponte los lentes wey dice, que lo lea a ver, ¿qué? es un billete impreso en una tela y mi fotografía en medio y de 100 dólares fíjate, el billete de 100 dólares, ¿quién es? Abraham Lincoln, ¿no? ¿sí o no? a ver, deja de checar ¿qué chinga le pusieron a Abraham Lincoln? mira, ah, mira, y acá atrás dice Sagar Comedy, en el reverso Sagar Comedy Bar y en el frente está mi fotografía al centro qué bonito detalle y ese es para ti no vale dos mil pesos, ¿ah? para mí, para mí este billete vale mucho más que dos mil pesos no tiene valor la risa es la que chinga wey ayer estábamos igual y no te reías compare qué detalle está el bar, las bebidas no sé por qué, si yo no tomo mucho la gorra roja, la base de micrófono esto, pues, no lo tomé mucho en cuenta el teclado perdón, perdón, perdón ahí está oye cuídanme el micrófono es que es un billete los tengo que guardar en la cartera nomás tú dices pendejadas ahora oye compadre, muchas gracias ¿qué original? ¿tú te dedicas a hacer eso o se te ocurrió? pues está muy chido te estaba hablando a ti nomás que estoy visco se puede no, Ash vente wey tú también alcanzaste pocho patotas el profesor de la casa de papel porque se parece ¿no? ¿qué chico? ¿te cortó aquí un poquito el chongo? oye compadre este antes de que me pillan un chiste ahí voy, ahí voy ¿a qué te dedicas? ¿haces ese tipo de trabajos? o sea impresiónas en lo que sea oye oye muchas gracias compadre ¿con quién vienes? esposa casados ¿cuántos de casados? 11 años oye ¿cómo se llama el negocio? ¿no quieres edecar? qué guapa y joven oye ¿cómo se llama? si quieres déjala normal compadre como estaba gracias oye ¿cómo ¿cómo se llama el negocio? ¿todo en uno? ¿sí? todo en uno tu cagadero límpialo ya ya lo vimos ya lo vimos no ahí está tu billete compadre muchas gracias este todo en uno no es un aceite ese haces tres en uno pendejo muchas gracias por el detalle compadre yo siempre quería una dije yo quiero una toalla con mi foto ¿no? que te estás bañando güey estás así no y de repente no que la chingada no a ver ¿cómo me vería yo teniendo no no mejor no oye la voy a poner aquí porque si no el señor tira una bebida y me la va a mojar ahí está muchas gracias ¿la bolsa me la puedo quedar? todo en uno se llama todo en uno compadre y este ¿cómo bien? ¿tienes redes sociales? ¿sí? ¿cómo? ¿así lo buscamos todo en uno? ¿estás dormido? ¿se llama todo en uno? sí así lo buscamos ¿qué? ¿Facebook? ¿Instagram? sí ¿tiktok? ¿facebook? ¿facebook nada más? ¿cómo? ¿cómo, cómo? pues yo como así ¿cómo, cómo? todo en uno ¿qué es lo más raro que hace impreso? imprimido no es chocomilo que estoy tomando ¿qué es lo más raro? ay ¿esto es lo más raro? sí, sí lo vi yo dije ay qué raro no, no no, sí se la mamó porque traía así la cara y todo qué chingón compadre muchas gracias este pues digo mejor que un perfume si está ¿no lo ves? está allá a ver allá está allá allá